El corral o la etapa de recría y terminación puede mejorar en alguna medida, la huella también, aumentando la velocidad de recría, la velocidad de engorde, por eso que se dice a veces que el corral, a diferencia de lo que se percibe, el corral justamente ayuda a mitigar huella porque la etapa de recría y engorde es mucho más rápida en ese sistema. Tendrá otras problemáticas que también la podemos discutir, pero respecto de la emisión y de la huella, el mayor componente, la mayor oportunidad o el mayor desafío está en la cría. ¡Gracias!